Este video tiene dos funciones principales, la primera está en el título del video, puedes leerla. Hablaremos y alabaremos estos openings espectaculares que hicieron que nuestros oídos sean felices antes de ver el capítulo de nuestra serie de temporada favorita. Desde ya les digo que esto será una batalla muy seria entre yo y los derechos de autor que poseen 7 disqueras que van en contra de mi crecimiento como youtuber, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Y el segundo motivo es para decirle a todos los seguidores del canal que por llegar a los 50 suscriptores voy a hacer un especial de animes del 2019 todo este mete agosto. Los más populares, obviamente. Deberían ser los animes del 2020, pero el año va recién a la mitad y seamos sinceros, ¿cuántos animes han sobrevivido a la pandemia? ¿Cuatro? Además que el año 2019 ha sido un año inolvidable para el mundo del anime por muchas obras y no puedo permitirme seguir avanzando como creador de contenido de anime sin hacerle sonora a estas obras que de una u otra forma hicieron quedar el 2019 como uno de los mejores años para la franquicia de la animación. Y precisamente este es el primero de los videos del especial. En el próximo hablaré de cada uno de estos animes individualmente resaltando lo que lo hizo destacar entre todos los demás y el aporte que le hizo a la franquicia. Pero en este video comenzaremos por sus openings, es una buena forma de introducirlos. Remarcaremos lo más resaltante y mencionaremos a las bandas para que puedan seguirlas, buscarlos en Spotify o YouTube si no tienes cuenta o qué sé yo, descargártelo como despertador. Porque seamos sinceros, ¿quién carajos no quiere despertarse con el opening de Villan Saga? En fin, ya saben de qué va esto, estoy muy ansioso por empezar sinceramente, así que sin más floro comenzamos. Música de transición por favor. Ok gente, vamos a empezar con Villan Saga, de arranque, el opening más energético de toda esta lista. Este opening tiene tres cosas positivas. La primera son los niveles, comienza de una forma tranquila, se va aprendiendo como quinceañera ebria en fiesta de promoción y después de un silencio explota de una manera magistral. Insisto, excelente despertador. Música de transición por la segunda es la letra, transmite la desesperación y confusión que Thorfinn recorrerá a lo largo de su camino de venganza. Y la tercera es su final, son muy, muy pocos los animes shonen que se animan a usar este tono metálico de rock metal raspado en un opening ya que supuestamente es de muy mal gusto para los niños. Esas son mamadas. Suena genial y eso hace que entre cebadísimo a ver el capítulo. El opening de Dororo hace lo opuesto a su anime. Es adictivo, porque seamos sinceros, Dororo fue uno de los animes que más prometía pero que menos cumplió con la fanaticada. Aunque quizás el título de Seinen le quedó algo grande y eso fue uno de los motivos principales, pero bueno, dejaré mi opinión para su video respectivo. El opening es un punto y aparte. Una voz angelical y preciosa. Una banda con un ritmo de tambores que te ponen a bailar y un estribillo o coro sin letra. Y el que no pongas letra simplemente es como un ¿sabes qué? solo disfruta. Y finaliza con una segunda voz que te rapea de forma muy cortada, es espectacular. Y cierra todo con una secuencia de agudos que te llevan a las nubes audiovisuales. Todo esto acompañado con animaciones más que decentes y tomas épicas para que pongas de fondo de pantalla. No se le puede pedir más a Dororo. Bueno, a su anime sí, pero a su opening nada. Perfecto. Que nadie me ayude, yo puedo pronunciarlo. Yo puedo. Nen no show no tai. Show no tai. Sí, sí, está bien. Sí, sí, puedo. Sí, sí, puedo. Es un anime que a día de hoy apenas si lo he empezado, así que no voy a opinar. Pero soy consciente que se ha destacado en la comunidad, ha sido por dos cosas. Por su opening y por su animación, que es magistral. Y ya que ambas cualidades son espectaculares para un opening, pues mejor para mí. Creo que es fácil el opening animado con más cariño de esta lista. Pero quisiera resaltar algo que regularmente en exceso no me gusta, pero que este anime lo hace muy bien. Los agudos, todo el coro son puros agudos. Y ¿sabes qué? Me encantó. La banda antes del coro te hace unos cortes secos que simplemente te preparan para ponerte a bailar. Porque sí, si tú no te pones a bailar el opening de N no show bow tai, show bow tai, no puedes llamarte a ti mismo amante del anime. Claro que sí, campeón. Es la primera vez que hablo de este anime en el canal en realidad. Es la portada definitiva del 2019 en lo que a anime se refiere definitivamente. Lo que hace su opening de resaltante es que te cuenta una historia. No solo con su letra, ojo. La misma cantando empieza de una forma melancólica y a lo largo de la canción explota en el estribillo. Su estructura es muy parecida a lo que vemos durante todo el anime. Inclusive en su primer capítulo, como empieza algo lento pero de la nada explota. O como a veces vemos a los protagonistas viajar y bromear y luego finalizan el capítulo cortando cabezas de demonios con espadas de fuego en música épica. Es una montaña rusa de emociones de alta calidad al igual que su anime. En pocas palabras el opening refleja la historia del anime. Y eso es perfecto. Los que siguen el canal saben que yo le tengo un cariño muy especial a The Promised Neverland. Y en su anime la verdad no fallaron en nada. Su opening incluido. Es muy emocionante. Si yo fuera el encargado de ponerle un opening a un anime, uno pensaría, venga se trata de un anime de suspenso, pues quizás haría bien un opening más al estilo romanticón, inuyasha, relax. Pero no, se mandan un rock con epicidad nivel Shingeki no Kyojin o como mínimo Hunter X. Además que usa un truco muy sucio pero a la vez muy efectivo para que se te quede el estribillo. Que es una palabra de una o dos sílabas. En su caso es el típico. ¿Cómo no se te va a quedar eso? En cuanto a la animación, las referencias al manga son sutiles pero claras para que los conocedores se sientan pues más conocedores y puedan presumir que ellos sí vieron el manga. Pues no pasa nada, no los discrimines. Y las secuencias de los niños corriendo por el bosque rompiendo el muro simbólico de Puzzle. Todo es precioso la verdad. Pero no tanto como Norman Chiquito. Repito, nada es tan hermoso como Norman Chiquito. Pero el opening no se queda tan atrás. Desde que me enteré que Beastars existía, nunca me terminé de comer el cuento de que era un anime. Yo pienso que tiene partes de anime, pero tanto los temas que abarca, su animación en sí, como su manera de llevar la trama se asemeja más a una serie o a una novela, quizás hasta de occidente. Siento que es parte anime, pero se esfuerza por hacer las cosas de forma diferente, con una fórmula nunca antes vista o como mínimo menos explotada. Y si con su animación 100% en CGI no te convence, solo escuchas su opening. Es una fiesta. Nada que ver con el típico opening escolar o de romance o shonen, no. Y es porque desde el principio tratan de decirte que esta aventura será distinta. Y ese mensaje te lo meten por los ojos, por los oídos y por donde te entre, papi. Cumplió su cometido, avientar a los seguidores conservadores del anime, espero que se extingan, y mantener a aquellos que queremos ver una buena historia enganchados. Ok, hablemos rápido de Dr. Stone. Este es el opening más normalillo de la lista, la verdad. Es el típico opening shonen. Si me dices que es de Naruto o de Toriko, pues te la creo. Pero si le tuviera que resaltar algo así a duras penas, es el vocalista. No sé de dónde es esa voz de Los Ángeles, pero maldición que es como para descargarte todo el material musical que tiene la banda y ponerte a escucharlo en un crucero, en un paseo en el parque, en un viaje de una semana, en una escapada romántica. Es un tono agradable al oído, simplemente perfecto. Por lo menos para mi gusto. Al Dr. Piedra Cabeza de Pasto no lo conozco del todo bien, ya que llevo recién en el capítulo 5, en algunos personajes interesantes. Pero la verdad me reservo mi opinión para cuando le toque su video y me haya terminado por lo menos el anime. Pero alabo su opening por el vocalista. Y poco más. Ah, y tiene muy buenos tambores. Ahí se los voy a colocar si el copyright me lo permite. Kaguya-sama. Kaguya-sama es un punto y aparte en muchos aspectos, ¿saben? En comedia, en guión original, en profundización de personajes. Y si vemos lo destacable que son todos esos aspectos que acabo de decirles, podrían llegar a pensar que su opening se queda atrás. Pero no. O bueno, sí, pero no. Su opening cumple con la calidad de la obra. Y está muy por encima de la media. Tienes que ser justo. Algunas escenas psicodélicas no me agradaron del todo, pero el ritmo de la música es espectacular. No tan adictiva como la serie, lo admito, pero es difícil ser tan adictivo como Kaguya-sama. Pero venga, sigue siendo un excelente opening y la verdad que yo, como un romántico empedernido, no puedo enojarme con un anime con el que me siento tan identificado como con Kaguya-sama, la verdad. Honor a su opening. Joder, honor al ending de La Chica de Rosado. No sé si lo vieron. Hay un ending de La Chica de Rosadito, que no recuerdo su nombre ahora mismo. Que literalmente es ella bailando. Es la cosa más preciosa y chistosa que he visto en mi vida. Honor a Kaguya-sama, carajo. Y ya, terminamos. Huh, terminamos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Muy bien chicos, el video ha terminado. Recuerden que este solo es el principio del especial de 50 suscriptores, que espero poder lograr tener todos los videos individuales de todos los animes mencionados aquí para el mes de agosto. Últimamente he estado subiendo películas y he dejado a mi público otaku de lado, pero se los voy a compensar con este especial de 2019. En 2020, es lo que hay. Si te gustó el video, te encargo un buen like y recuerda que te leo en los comentarios. Mis redes sociales, como siempre, están en la descripción. Y recuerda que si te gusta mi contenido, debes suscribirte al canal y activar la campana youtuber para saber cuándo subo video. Muy bien gente, por mi parte eso ya sería todo. Yo soy Bacros y hasta la next.